Ya voy a grabar la clase para que todo esté bien. Y, hijitos, estamos empezando, entonces ya está grabado. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, hijitos. A ver, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Ya, ahí está, listo. Muy bien, compartimos pantalla, hijitos. Ya está. A ver, está cargando el de imagen. A ver, listo, ahora sí. Bien, listo, ahora sí. Ya está. Listo, ahora sí. Bien, hijitos. Vamos a empezar, hijitos, de sexto B de primaria con el tema número 6, ¿sí? Que es el tema, hijitos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, hijitos. Entonces, mucha atención con el tema de hoy. Vamos a empezar, entonces, con este tema, que es el tema número 6, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, hijitos. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Listo, muy bien. Perfecto, muy bien. Bien, ya saben, hijitos, las recomendaciones del caso. Tener apagado su radio, su televisor, ¿sí? Para evitar cualquier ruido o interferencia. Dime, Carmen. Profesor. Dime, te escucho. Vamos a tener que tener desactivadas las cámaras, porque a veces como que hay una interferencia cuando usted comparte pantalla y cuando estamos prendidas las cámaras. Vamos a tener que apagar o prender. Sí. Muy buena acotación. Si ustedes desean, hijitos, apagar las cámaras para que haya una mejor señal, en buena hora. Sí, hijitos. Si ustedes desean apagar las cámaras para que haya una mejor señal, en buena hora, no se olviden, eso sí, que durante el examen, hijitos, que va a ser más o menos faltando unos 20 minutitos, ahí sí van a prender la cámara, hijitos. Pero si ustedes desean apagar su cámara, no hay ningún inconveniente, hijitos. Muy bien. Muy bien, hijitos. Sí, porque a veces, a veces, ese es cierto lo que dice Carmen, ¿no? A veces cuando las cámaras están prendidas todas, a veces puede haber un poquito de interferencia, porque el internet de chimbote es inestable. Sube, baja, ¿no? Entonces, a veces puede haber inconvenientes en el audio, en el video, ¿sí? Si tú tienes inconvenientes en tu audio, en tu video, si deseas, puedes apagar tu video o tu cámara para que se vea mejor, hijitos. Muy bien. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿qué he hecho? Ahorita yo he desactivado de mi internet, he desactivado mi celular y he desactivado mi tablet. Lo he desactivado, ¿para qué? Para que solamente el internet de mi casa esté con mi laptop, nada más. ¿Para qué? Para que la comunicación sea más fluida, hijitos. Muy bien. Mi hijitos. A ver, un ratito voy acá a hacer cuestiones de seguridad. Ya está. Entonces, no se olviden. Celulares a una cierta distancia. Su audio. Solamente activen, hijitos, cuando necesitan conversar, necesitan preguntar, una inquietud, una respuesta, ahí activan su audio. El chat, ya saben, hijitos, es solamente para cuestiones del tema. En este caso, el tema 6, que es mínimo común y máximo común divisor, hijitos. Si algunos de ustedes tienen inconveniente con su audio, les doy dos sugerencias. La primera, solamente usen el Zoom. ¿Sí? Solamente activen el Zoom. O sea, no abran su Facebook, no abran su YouTube, hijitos, no abran ninguna página web para que solamente el Internet esté con el Zoom y puedan tener buen audio, buen video. Segunda recomendación o sugerencia. Ya si no se puede, reinician su máquina y se vuelven a conectar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado ahorita, ¿no? Quise hablar y veía que había problemas en mi audio. ¿Qué he hecho? Lo he reiniciado en mi máquina y ya el tema se ha solucionado. A ver, ¿por qué ocurre eso, profesor? Yo también me he preguntado. ¿Por qué ocurre eso? Porque a veces el Internet es inestable. El Internet de chimbote es inestable, ¿no? Por eso habrán escuchado en las noticias, parece que el próximo año llega el Internet 5G, ¿no? Que algunos dicen que hace daño, ¿no? Pero según los científicos, no, no hace daño. Y eso va a hacer que el Internet sea 10 veces más rápido. Las antenas 5G. Entonces, el otro año parece que eso llega al Perú. Esperemos que sí. Cosa que el Internet va a ser recontra veloz, viejitos. Bien, hoy día voy a pasar lista al final de la videoconferencia de la clase. Voy a pasar lista, hijitos. Y también voy a tomar una previta, ¿ya? Y también voy, hijitos, a decir los alumnos que me han presentado su práctica domiciliaria. Acá lo tengo. De la fase 9, semana 1, hijitos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ah, a ver, Gabriel Roque, hijito, lee lo que está en la pantalla, por favor. Presentación de la práctica domiciliaria. Fecha máxima de presentación. Hasta el lunes 29 de junio. Ya. Lee, hijito, Gabriel, lee lo que está con rojito. Quinta fase virtual, semana 1. Décima, décima. No, décima, décima, fase virtual, semana 1. Así es. Gracias, Gabriel. Entonces, no se olviden, gracias, Gabrielito, la fecha máxima de presentación de los trabajos de hoy día es hasta el próximo lunes 29 de junio, ¿ya? Ah, y no se olviden, antes que me olvide, que el trabajo de la semana pasada tiene un plazo para presentarlo hasta hoy día, ¿sí? Hasta hoy día 22, hijitos, hasta las 12 de la noche. Muy, hijitos. Vamos a empezar entonces, hijitos, con los ejercicios y con el tema del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, hijitos. Muy bien. A ver, mucha atención. Mucha atención, hijitos. Atención. A ver, hijitos. Dice, haya el mínimo común múltiplo de 36 y 72. Ojo, haya, me dice el ejercicio, haya el mínimo común múltiplo de 36 y 72. Hijitos, para hallar el mínimo común múltiplo hay dos métodos. Hay el método clásico y el método de la descomposición canónica, ¿ya? Por ejemplo, el método clásico. En el método clásico, hijitos, a ver, en el método clásico, tengo 36 y tengo 72. Hijitos, miren su pizarrita. ¿Se ve la pizarra? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver, voy a preguntar a ver a Gabriel Roque. Gabrielito. A ver, para sacar Gabriel el mínimo común múltiplo, atención, habla de sexto B de primaria, para hallar el mínimo común múltiplo, hijitos, primero siempre empiezo con la mitad, ¿sí? A ver, Gabriel, dime tú, ¿qué tienen al menos uno de los dos? Mitad. Claro, alguno de los dos al menos tiene mitad. Correcto. A ver, Gabrielito, mitad de 36. 18. Mitad de 72. 36. 26. Correcto, 36. Muy bien. ¿Y tú, Gabriel, solito? ¿Qué tiene al menos uno de los dos? Mitad. ¿Qué tiene? Mitad de 18, 9, y mitad de 36, 10 y 8. Correcto. ¿Qué más, hijito? ¿Qué tiene al menos uno de los dos? Correcto, porque recuerda, correcto, porque recuerda que se pisan por la mitad. Y el 18 sería 9. ¿Qué más? La mitad del 18 es 9. Tercio. Tercio de 9, 3. Tercio de 9, 3. ¿Qué más? Tercio. Tercio de 3, 1. Tercio de 3, 1. Muy bien. Entonces, Gabrielito, me va a quedar, hijito, me va a quedar 2 elevado a la qué, Gabriel? Al cubo. ¿Y 3? Elevado al cuadrado. Correcto. Gabriel, tú mismo, hijito. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8. ¿Y 3 al cuadrado? 9. Correcto. Entonces, Gabriel, te pregunto, ¿cuánto es 8 por 9? 72. Hijito, y una preguntita. Por lo tanto, mi estimado Gabriel, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 36 y 72 utilizando el método clásico, ¿cuánto me salió? 72. Correcto. Muy bien, Gabriel. Excelente. Gabriel Roque. Muy bien. Supongo que están copiando en su cuadernito, ¿verdad? O en su guía. Muy bien, Gabriel. Excelente. Recuerden que yo también coloco nota a aquellos alumnos que están participando. Muy bien. Gracias, Gabriel. Excelente. Hemos calculado, hijito de sexto B, hemos calculado el mínimo común múltiplo con el método clásico. Ahora les voy a enseñar el mínimo común múltiplo con el método de la descomposición canónica. Para eso, les voy a pedir a Inara Díaz que active su audio, por favor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, Ainarita, vamos a aplicar y me vas a ayudar, vamos a aplicar el método de la descomposición canónica y para eso vamos a separarlo, ¿sí? A ver, vamos a hallar del 36 por un lado y del 72 por otro lado. A ver, Ainarita, me vas a ayudar. Recuerda, Ainar, que siempre se saca desde la mitad. A ver, Ainarita, ¿qué tiene el 36? Cuéntame. Mitad. Sigue. En su mitad de 36, 18. ¿Qué más? Mitad. Nueve. Sí, hijita. Tercia. Tres. ¿Qué más, hijita? Tercia. Uno. Sí. Correcto. Mi estimada alumna, me queda dos elevado a la qué, hijita. Al cuadrado. Y tres elevado al cuadrado. Muy bien. Gracias, Ainarita Díaz. Perfecto. Muy bien. Voy a preguntar ahora a un varón. A ver, el varón va a ser, a ver, vamos a preguntar, a ver, al varón, a ver, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar a los que han llegado tempranito. A ver, William, activa todo, hijito. ¿Qué más, me escuchas, William? Sí. A ver, William, ¿qué tiene 72, hijito? Mitad. Listo. ¿Cuánto es la mitad, hijito? 26. ¿Qué más? Mitad. 18. Sí, hijito. Mitad, nueve. Sigue. Tercia, tres. Sí, hijito. Y tercia, uno. Correcto. Me queda dos elevado a la cuánto, William? Dos elevado a la tres. Dos elevado a la tres, o al cubo, y tres elevado a la cuánto, hijito? Al cuadrado. Correcto. Muy bien. Gracias, William Álvarez. Perfecto. Hijitos, atención. Cuando quiero aplicar la técnica, hijitos míos, cuando quiero aplicar la técnica de la descomposición canónica, vamos a aplicar, hijitos, una regla. Escriban la regla de la descomposición canónica para el mínimo común. Ojo, estamos calculando mínimo común. La regla dice así, coloca todas las bases, escríbele tu cuadernito, coloca todas las bases, entre paréntesis, se repitan o no, se repitan o no se repitan con su mayor exponente. Ahí está bien claro. Miren, le estoy colocando la regla para que nunca te olvides. Repito, coloca todas las bases, se repitan o no, con su mayor exponente. Ahí está. Ojo, se coloca todas las bases, se repitan o no se repitan con su mayor exponente. A ver, a ver, por ejemplo, Harry, activa todo el dígito. Sí, profesor. Harry, dice la regla, coloca todas las bases, se repitan o no, con su mayor exponente. Por ejemplo, te doy una pista, la base dos rojita, se repite con la base dos rojita. Dice la regla que coloco todas las bases, se repitan o no. Entonces, en este caso, el dos se repite, lo bajo. Ahora, te pregunto, Harry, ¿quién es el mayor exponente del dos? ¿Este dos verdecito o el tres verdecito? El tres. Correcto. Harry, seguimos, Harry. Ahora, la otra base, el tres está acá y el tres está acá. Harry, se repite el tres, ¿verdad? Sí, se repite el tres y como los dos son iguales, se baje el dos, se baje el dos igual. ¿Qué exponente bajo? El dos. Correcto. Muy bien. En este caso, hay empate, igual lo bajo el dos. Correcto. Harry, una preguntita. Dos al cubo. Dos al cubo. Ocho. Ocho. Tú solito, Harry, ¿tres al cuadrado? Nueve. Harry, ¿cuánto es ocho por nueve? Seis dos. Entonces, correcto. Entonces, te pregunto, Harry, última preguntita, Harry. Por lo tanto, hijito, el mínimo común múltiplo de treinta y seis y setenta y dos utilizando el método de la descomposición canónica, ¿cuánto sale? De setenta y dos. Correcto. Muy bien, Harry Torillo. Excelente. Hijitos, de sexto B, ¿se entendió? Descomposición canónica. Así es. Es verdad. ¿Se entendió, hijitos? ¿Alguna duda? Se entendió, profesor. No, profesor, ¿se entendió? Muy bien. Entonces, hijitos, entonces, como se ha entendido, ahorita ustedes solitos, solitos, háganme el ejercicio que ven en la pizarra. A ver, ustedes solitos. El que lo hace, me envía un chat privado. A ver. Háganlo con los dos métodos. Profesor, eso también está en la práctica de clase. Así es, correcto, así es. En buena hora, mejor todavía para que practiquen más. Así es. A ver, háganlo. Dime. Ah, ya. Así es. Muy buena acotación. Como en la guía no hay espacio, hijitos, háganle su cuadernito. Hijitos, háganle su cuadernito de aritmética, ¿ya? Bien ordenadito. Lo tenemos que hacer de las dos formas, ¿no? Así es, mi estimado Harry. Sí, hijitos. Correcto. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 48 y 128, hijitos. Muy bien. No se olviden que empiecen siempre por la mitad de uno de los dos. Si no tiene mitad, recién sacó tercia. Ya, no se olviden, ¿ah? profesor, ¿y qué le tenemos que escribir por el chat? Por ejemplo, si tenemos las respuestas, ¿qué le enviamos por el chat? Ah, ya, envíenme solamente, hijito, cuánto sale el mínimo común múltiplo con los dos métodos. obviamente tiene que salir la misma respuesta, ¿verdad? Mándenme cuánto sale el mínimo común múltiplo de 48 y 128, ¿sí? Ustedes en casita, háganlo con los dos métodos, hijitos. Muy bien. El chat está activo, porque acaso, para que envíen sus respuestas, ustedes saben que el alumno que participa, yo le pongo su nota, porque es justo, ¿no? Es justo que tenga su nota y que participa, ¿verdad? Muy bien. Ahorita estamos 16 alumnos. Bien. Ahí está, veo a Harry, veo a William, veo a Renato, veo a Carmen, a José, a Megan, veo a Chantal, veo a Sebastián, a Gabriel Roque, a Inara, a Tatiana Barrera, veo a Saiga, a Arón, Génesis, Matías, veo a Génesis, a Abigail también. A ver, vamos, hijos. Recuerden, háguenlo con sus dos métodos, el método clásico y el método de descomposición canónica, hijito. Muy bien. Gracias. A ver, ¿alguien? No se olviden de la regla, la regla del mínimo común múltiplo, no se olviden, hijitos, la regla dice, ¿no? Coloca todas las bases se repitan o no con su mayor exponente. A ver, ya tengo una respuesta en el chat. Vamos a ver de quién es. A ver, vamos a ver de quién es. William, muy bien, William, excelente. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? A ver, hijitos, a ver. Acá tengo otra respuesta en el chat, me parece genial. Vamos a leer de quién es el chat. A ver, vamos a leer de... Tatiana, excelente. Muy bien, Tatiana. Perfecto, ya está. Yo siempre coloco participación con nota, los que participan, me parece genial. A ver, ¿quién más? A ver, espero un minutito. Espero un minutito y quito a saber. A ver. A ver. Ya saben, primero, mitad. Si no tiene mitad, recién, le saco tercio, ¿sí? Uno de los dos tiene que tener mitad, o tercio, o cuarto, o quinta. Muy bien, Carmencita, acá no. Perfecto. Muy bien, Carmen, perfecto, excelente. A ver, acá tengo otro chat. Muy bien, Aarón, muy bien, José. Aarón y José, muy bien. Muy bien, Aarón González, muy bien, Aarón, perfecto. A ver, acá tengo dos chat más. Muy bien, Génesis, muy bien, Megan. Génesis, muy bien, muy bien, Megan, muy bien. ¿Quién más? A ver, espero 30 segundos. Muy bien, Gabriel Roque, muy bien, Chantal. Chantal, muy bien. A ver, 20 segunditos. A ver, muy bien, Sebastián Vera, excelente. Muy bien, hijitos. Recuerden, háganlo, hijitos, háganlo, hijitos, con los dos métodos, hijitos, con los dos métodos, cosa que así se les familiariza, no solamente el clásico, que el clásico nos han enseñado en el colegio desde segundo de primaria. Entonces, familiarícense también con el otro, ¿no? Muy bien, Abigail. Bien, hijitos, a ver, lo hacemos conmigo. A ver, voy a, listo, a ver, acá tengo un chat, el último chat, a ver, vamos a ver de quién es. Muy bien, Jacqueline, excelente, muy bien, excelente, Jacqueline y Abigail, muy bien. A ver, a ver, voy a llamar entonces a, a ver, Renato Rojas, hijito, activa tu audio, por favor. Renatito, activa tu audio, hijito. Renato, activa tu audio, hijito, para que puedas participar. Renato, no está, creo que Renato. Sí, profesor. ¿Estás acá, Renato? Sí, profesor. Renato, a ver, Renato, a ver, ayúdame. Activa tu audio, Renato, no la apagues, hijito. Listo, Renato, no la apagues, hijito. 48 y 128, ¿qué tienen, hijo? Uno de los dos. Y está. Ya. ¿Cuánto es la mitad, hijito? A ver, díctame. Te escucho, Renato, ¿cuál es la mitad? Cuéntanos. 24. Ya, 24. ¿Y de 128? 64. 64. Correcto. A ver, Renatito, tú solito, ¿qué más? ¿Qué tienes, 24 o el 64? ¿Qué tiene uno de los dos? ¿Qué tiene uno de los dos? Mitad. Listo, mitad de 24, Renato. 12. ¿Mitad de 64? ¿Cuánto es? Ya, ¿qué más? ¿Qué más, hijito? ¿Qué tiene uno de los dos? Mitad. Correcto. ¿Mitad de 12, hijito? 6. Tengo dos, 6. ¿Mitad de 32? 16. Correcto. ¿Qué más, hijito? ¿Qué tiene uno de los dos? Mitad. Correcto. ¿Mitad de 6? 3. ¿Mitad de 16? 8. ¿Qué más, hijito? Tercia. Claro, pero recuerda que primero se saca la mitad. La mitad. Ya, mitad de 3. Mitad de 8, 4. Ya, y mitad de 3. Como no tiene mitad del 3, lo bajo, lo bajo. ¿Qué más? Mitad de 4. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Ya, como el 3 no tiene mitad, lo bajo. ¿Qué más, hijito? ¿Qué más, Renato? Cuéntanos. Renato, ¿qué más? Entre, bajo el 2. ¿Qué es la mitad? No. Mitad. Todavía no. Claro, mitad. ¿Mitad de 2? 1. ¿Mitad de 3? No tiene. Correcto. ¿Qué más hago, hijito? Tercia. Correcto. ¿Tercia de 3? 1. Listo. Muy bien, Renato Rojas. Excelente. Muy bien, hijito. Gracias hasta ahí. Muy bien. A ver, Zayda Saldaña. ¿Está Zayda? A ver, un ratito voy a bajar el audio. Un poquito voy a... A ver, Zayda. Sí, sí está. Zayda, a ver, hijita, me queda 2 elevado a la cuánto, Zayda? Cuéntanos. ¿2 elevado a la qué? A la 7. ¿Y 3 elevado a la qué, hijita? 3 elevado a la 3 también. No. Mira, mira, ¿cuántas veces se repite el 3? 1. Ah, entonces coloco 3 elevado a la 1. Correcto. Te pregunto, Zayda, ¿cuánto es 2 a la 7, por favor? 2 a la 7. Sí, ¿cuánto es 2 por 2 por... ¿Cuánto? 2 por 2. A ver, cuando digo 2 a la 7, no voy a multiplicar 2 por 7. Un ratito, Harry, se hace... Un ratito, hijito, se hace 2 por 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 2, Zayda, a ver, tú solita. Aquí va a ser profesor, 128. Correcto. Muy bien, muy bien, hija. Zayda, ¿y cuánto es 3 a la 1? 3. Entonces, Zayda, ¿cuánto es 128 por 3? 128 por 3. Zayda, ¿128 por 3? ¿Cuánto es? 384. Correcto, 384. Entonces, Zayda, en conclusión, hijita, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 48 y 128 usando el método clásico, ¿cuánto salió, Zayda? 384. Correcto. Muy bien, Zayda, Zayda, Zayda Saldana. Muy bien, perfecto. Híjitos, Zayda ya calculó, con el método clásico, el mínimo común múltiplo de 48 y 128. A ver, Carmen Cano, active su audio, por favor. Sí, profesor. A ver, me va a ayudar, hijita, a ver, con la descomposición canónica del 48, a ver, activa tu audio, Carmencita. No lo estés apagando. Ya, profesor. El 48, ¿qué tiene? Mitad. Sigue. 24. ¿Qué más? Mitad. 12. 12 tiene mitad. 6. Mitad. 3. Tercia. 1. Entonces, señorita Carmen, no la apagues sin foto audio, no la apagues. Me va a quedar, Carmen, me va a quedar 2, elevado a la qué, Carmen? Carmen, no la apagues tu audio. ¿Cuánto me queda? Elevado a la 4. ¿Y 3? Elevado a la 1. Listo. Ahora, Carmen, tú, de 128, Carmen, no la apagues tu audio, hijita. 128, ¿qué tiene, hijita? Mitad. Sigue. 64, mitad, 32, mitad, 16, mitad, 8, mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. Correcto. Carmen, me queda 2 elevado a la qué, hijita. 2 elevado a las 7. Correcto. Gracias, Carmencita. Excelente. Muy bien, Carmencita. Perfecto. Voy a llamar ahora un varón. Voy a llamar a ver a, a ver a, a José. Active su audio, José. José. Sí, profesor. José, a ver, dinos, explícanos, José, la regla, cuál es la regla del mínimo común múltiplo, por favor. Es que los exponentes colocamos las bases, se repitan o no en la otra operación, y contigo con su mayor exponente. Correcto. A ver, mi estimado José, entonces, tú has dicho que coloco las bases, se repitan o no. A ver, ¿qué base coloco primero? Cuéntanos. El 2, y con su mayor exponente. Correcto. ¿Cuál es su mayor exponente, hijito? Siete. Correcto, porque entre 7 y entre 4, el 7 es el mayor. ¿Qué más? O ahí queda. No, de ahí coloco el 3, porque dice que las bases se repitan o no. El 3 está ahí, pero no se repite en la siguiente base, pero como se coloca, lo coloco y con el 1, que es su exponente. Muy bien, mi estimado José. José, seguimos contigo. Entonces, hijito, ¿cuánto es 2 a la séptima o a la 7? 128. ¿Y 3 elevado a la 1? 3. Correcto, hijito. Por lo tanto, mi estimado alumno, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 48 y 128, ¿cuánto es, Josué? 384. Correcto. Muy bien, Josué. Correcto. Sale 384. Muy bien, Josué. Entonces, hijitos, sexto B. Ustedes son alumnos observadores. Se dan cuenta que cuando lo saqué con el método clásico, me salió 384. Y obviamente, obviamente, con el método de composición canónica, me debe salir lo mismo. Obviamente, ¿no? Porque es el mismo ejercicio. Conclusión. Use el método que use, me debe salir lo mismo. Entonces, no se olviden, para calcular el mínimo común múltiplo, uso dos métodos, clásico y de composición canónica. Hijitos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Chicos de sexto B? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Todo está entendible. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Hasta ahorita hemos calculado el mínimo común. Ahora vamos a calcular el máximo común divisor utilizando tres métodos. El clásico, el método canónico y el algoritmo de Euclides. Tres métodos. A ver, yo voy a hacer el primero. Máximo común divisor de 36 y 72. Hijitos, atención. Mucha atención, hijitos, desde sexto B. Ustedes son algunos inteligentes y atentos. Siempre se portan bien. A ver, hijitos, atención. Miren. En este caso, vamos a sacar siempre y cuando tengan los dos a la vez. O sea, los dos tienen que tener mitad o tercia o cuarta o quinta. Pero los dos, no solamente uno de ellos, sino los dos. A ver, voy a preguntar a ver a una mujercita. Voy a preguntar a ver a Megan. Megan, activa tu audio. Megan, una pregunta. ¿Qué tienen los dos? Mitad. Ya, correcto. Megan, ¿cuánto es la mitad de 36? 18. ¿Y 72, su mitad? 36. Correcto. Megan, ¿qué tienen los dos? Mitad. Mitad de 18. 9. Mitad de 36. 18. Megan, ¿qué tienen los dos? Mitad. ¿Los dos, ah? No. No, el 9 no tiene mitad. Los dos. ¿Qué tienen los dos? ¿Tienen algo? Correcto, por ahí lo dijeron, tiene tercia. Megan, 4. No. No. 6. 6. Megan, ¿qué tienen los dos? Los dos, ah. Tercia. correcto. Tercia de 3. 1. Tercia de 6. 2. ¿Qué tienen los dos? Mitad. ¿El 1 tiene mitad? No. Entonces, ¿tienen algo más o ya no? No, ya no. Correcto. Entonces, Megan, ayúdame, me va a quedar 2 elevado a la qué? A la 2. ¿Y 3 elevado a la qué? A la 2. Megan, una pregunta, 2 al cuadrado. 4. 3 al cuadrado. 9. ¿Y cuánto es 4 por 9? 36. Megan, conclusión, hijita, conclusión. Por lo tanto, Megan, te pregunto, el máximo común divisor de 36 y 72 utilizando el método clásico. ¿Cuánto es, hijita? 36. Correcto. Muy bien, Megan, excelente. Te felicito. ¿Se entendió, Aula? Sí, sí se entendió. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a calcular ahora el método, vamos a calcular el máximo común divisor, pero utilizando el método canónico. A ver, atención. A ver, voy a preguntar a un varón que no haya participado. A ver. Renato Rojas, activa todo el dígito. Renato, creo que tiene problemas con suave. Voy a preguntar entonces a otro varón que no haya preguntado. A ver. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Quién me está hablando, hijitos? Renato Rojas. Ah, ya. A ver, Renato, a ver, me ayudas. Vamos ahora a descomponer canónicamente el 36 y el 72 y como sabe se hace por separado. A ver, mi estimado alumno, Renato. A ver, hijito, mira. A ver, Renato, me vas a ayudar tú solito. Sin calculadora, Renato, sin calculadora. A ver, ayúdame. 36, ¿qué tiene? Mitad. ¿Cuánto es la mitad, hijito? 18. ¿Qué más? Continúa, te escucho, te escuchamos. Mitad, mitad. 9. Mitad. El 9 tiene mitad. Tercia, tercia. Tercia de 9. Tres. Sí, hijito. Tercia. ¿Cuánto es? Uno. Entonces, me queda, hijo, me queda 2 elevado a la qué? ¿Al cubo? No, míralo bien. Al cuadrado. ¿Y 3 elevado a la qué? Al cuadrado. Muy bien, gracias, Renato. Excelente, bien. Voy a preguntar ahora, excelente, excelente, hijito. Tatiana Barrera, active su agujita. Sí, profesor. Tatiana, 72, ¿qué tiene, hijita? Mitad. ¿Cuánto es la mitad? ¿Qué? ¿Perdón? Mitad de 72. 36. ¿Qué más? Sigue, te escuchamos. Mitad. 18. Sí, hijita. Mitad. Sigue. Nueve. Sigue, sí, hijita, te escucho. Tercia. Ya. Tercia. Otra vez. Ya, otra vez. ¿Cuánto sale acá? Uno. Listo, me queda, hijita, me queda 2 elevado a la qué? Cuéntanos. Al cubo. Y 3 elevado. Al cuadrado. Correcto. Tú solita, Tatiana. A ver, Tatiana, ¿qué dice la regla? Que coloque todas las bases, se repitan o no, con su mayor exponente. Ah, correcto. Tú me acabas de decir la regla del mínimo común múltiplo. Ahora, hijitos, yo les voy a decir, apúntenle en su cuadernito, cuál es la regla del máximo común divisor. Apúntenlo. Dice, se coloca, se coloca, denme 10 segunditos, se coloca solo las bases que se repiten, ojo, se coloca solo las bases que se repiten con su menor exponente. Apúntenlo. Repito, coloco todo, solo las bases que se repiten con su menor exponente. Dime, Carmencita, te escucho. Profesor, no era que se colocan las bases que se repitan. No te escuché, Carmen, dime. Usted dijo que las bases se ponían, todas las bases se ponen, se repitan o no con su mayor exponente. Pero ahí dice que solo ponga el... Ah, lo que pasa, Carmencita, lo que pasa es que esa regla primera que dicté hace más o menos unos 10 minutitos, esa regla es la regla para hallar el mínimo común múltiplo. En cambio, la regla que estoy colocando ahorita, alumna, es para el máximo común divisor. ¿Correcto, hijita? O sea, son dos reglas diferentes, no son las mismas reglas. A ver, lo aclaro. La regla del mínimo común múltiplo, la regla del mínimo común múltiplo que edité más o menos hace unos 10 minutos, dice así, ¿no? Dice, se colocan todas las bases, agarradito, voy a bajar el audio, se escucha un poquito de bulla por ahí. Ahora sí, listo. Repito, la regla del mínimo común múltiplo del mínimo, dice, coloco todas las bases se repitan o no con su mayor exponente. Pero yo ahorita, si ven la pizarra, yo ahorita no he escrito la regla del mínimo común múltiplo, he escrito la regla del máximo común divisor. ¿Cuál es la regla? Dice ahí, ¿no? Se coloca sólo las bases que se repiten con su menor exponente. Carmencita, son reglas diferentes, ¿me entendiste hijita? Sí, profesor, gracias. Muy bien, correcto. Bien, a ver Matías Jenke, active su audio. Listo, Matías, la regla dice, Matías, se coloca sólo las bases que se repiten con su menor exponente. A ver Matías, Matías, ¿me escuchas? Sí, profesor. Listo, Matías, la base 2 se repite en el otro, sí o no. Matías, ¿me escuchas? Sí. Listo, Matías, te pregunto, a ver, ¿dónde está Matías? Quiero verlo a Matías. A ver, acá está, Matías. Matías, hijito, dice el ejercicio que coloco sólo las bases que se repiten. Te pregunto, ¿la base 2 se repite al otro lado, sí o no? No, no se repite. Sí, sí se repite, mira, acá está Matías, lo estoy subrayando de color verdecito. La base 2 sí se repite, Matías. Entonces, te pregunto, lo bajo, ¿cómo se llaman 2? Los exponentes, no, 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 dice las bases. Matías, la base 2 se repite, entonces lo coloco acá. Ahora, dice Matías, con su menor exponente, ¿cuál es el menor exponente del 2? ¿El 2 negrito o el 3 negrito, Matías? El 2. Correcto. Por, Matías, ¿colocaré otra base o no? Sí. ¿Qué base coloco? 2. No, Matías, la base 2 ya lo bajé, la base 2 ya lo bajé. La base 2 ¿Qué otra base se repite, Matías? 3. Claro, se repite el 3, entonces como se repite el 3, lo coloco acá. Matías, ¿y qué exponente le coloco a la base 3? El 2. A la base, el 2. ¿Por qué coloco el 2, Matías? Porque se repiten los, 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 los exponentes. Los exponentes. Muy bien. Matías, ayúdame, 2 al cuadrado. 4. 3 al cuadrado. 9. Y Matías, ¿cuánto es 4 por 9? Matías, ¿4 por 9? 4 por 9. Sí. ¿Cuánto es? No, 4 por 9 es 12, Matías. 4 por 9, Matías, es 36, hijito. En conclusión, en conclusión, Matías, utilizando el método de descomposición canónica, ¿cuál es el máximo común divisor, hijito, de 36 y 72, Matías? ¿Cuánto es, Matías? Matías, Matías, ¿cuál es el máximo común divisor entonces de 36 y 72? Lo acabas de hacer, ¿cuánto es? 36. Correcto, 36. Muy bien, Matías, el de acá, ¿ya Matías? Muy bien. Matías, ¿alguna duda? No, pero no. Muy bien, correcto. Vígitos, vamos ahora a calcular el método utilizando el método del algoritmo de Euclides. A ver, mucha atención a lo que voy a hacer, por favor. Voy a colocar una línea divisoria para que no se confunda. A ver, hijitos, ¿cómo es el método? Se hace así. Mucha atención, por favor. Vamos a hallar el máximo común divisor de 36 y 72 aplicando el método del algoritmo de Euclides. A ver, ¿qué se hace? Atención, habla de sexto B. El número mayor, el 72, que estoy subrayando de color azulito, lo pongo al medio. A, por si acaso, Q es cociente, R es residuo. Repito, Q es cociente, R es residuo. Entonces, el mayor va acá y el menor que es 36, como 36 es el menor, lo coloco a la derecha. ¿Está bien? Luego, ¿qué hago, hijitos? Hago lo siguiente. Mucha atención, hago lo siguiente. Vamos a dividir 72 entre 36. A ver, ¿quién me dice cuánto es 72 entre 36? 2. 2. Correcto. 2 por 36. 32. Correcto. ¿Cuánto es 72 menos 72? 0. 0. Correcto. Ahora, hijitos, les dije que la Q era cociente y la R era residuo. ¿Qué se hace ahí? Miren, el cociente, como el cociente es 2, el cociente lo coloco acá. Y como el residuo es 0, el residuo lo coloco acá. Repito, arriba va el cociente, abajo va el residuo. ¿Y qué dice la regla? La regla dice así, hijitos, dice, el problema, el método de algoritmo de Euclides acaba, concluye, cuando el residuo es 0. Y, oh, casualidad, hijitos, el residuo me salió 0. ¿Y qué más dice la regla? Dice que el máximo común divisor va a ser el número que está encima del 0. Pregunto, ¿quién está encima del 0? El 36. El 36. Ah, entonces, ¿qué significa, hijitos? Significa, entonces, en conclusión, hijitos, de sexto B, que el máximo común divisor de 36 y 72 es 36. Conclusión, hijitos, con el método clásico, con el método canónico y con el método del algoritmo de Euclides, la respuesta es la misma, 36. ¿Alguna duda? Buenos días. Y simplemente va a ser sí o a veces la tabla puede ser más grande y más larga. Ah, esa es una pregunta excelente que la voy a responder ahorita. Recuerden que el método acaba cuando el residuo me sale 0. Pero, ¿qué pasa? Y es lo que me está preguntando su compañero. ¿Qué pasa si el residuo no me salió 0, profesor? Ah, se hace lo siguiente, atención, lo voy a explicar, voy a responder la pregunta que me hizo su compañero. Mejor dicho, voy a responder la respuesta que me hizo su compañero. ¿Qué hubiera pasado, hijitos? ¿Qué hubiera pasado? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si acá me hubiera salido se me ocurre 20? A ver, perdón, perdón, lo voy a colocar de color azul. ¿Qué hubiera pasado? Estoy poniendo un ejemplo. Si acá hubiera salido 25 y el residuo hubiera salido se me ocurre 5. Ah, entonces, como el residuo me salió 5, el método continúa. Profesor, ¿y cómo? Este 5, el 5 que estoy señalando, con una flechita lo coloco acá, ¿sí? Y tendría que dividir 25 entre 5, lo divido, ¿sí? Hijitos, y si yo divido 25 entre 5, atención, estoy inventando un ejercicio, si yo divido 25 entre 5, el residuo, el cociente 5 y el residuo sería 0, ¿sí? Arriba va el cociente, abajo va el residuo. Y en este caso, en este caso, el máximo común divisor sería el que está encima del 0. ¿Y quién está encima del 0? El 5. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Entonces, hijitos, voy a colocar el ejercicio original para que no se confundan. Voy a colocar el ejercicio original, acá era 36 y acá era 0. Hijitos, en conclusión, no se olviden, atención, el máximo común divisor es el número que está encima del 0 y encima del 0 es el 36. En conclusión, el máximo común divisor utilizando el método del algoritmo de Euclides sale 36. Hasta acá, ¿alguna inquietud, alguna duda, algo que no se entendió? ¿Qué dicen los... Gracias, hijito. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna duda? Chico de... Pregunta. Vamos a hacer una igual, pero con diferentes datos. Así es. Correcto, mi estimado alumno William. Y es el siguiente. A ver, háganlo solitos. A ver, háganlo solito ustedes. Hagan el máximo común divisor de 48 y 128 utilizando los tres métodos. Eso también está en la guía, profe. Excelente, buena hora. Excelente. Hagan ese ejercicio utilizando los tres métodos. El método clásico, el método canónico y el método del algoritmo de Euclides. A ver. Por favor, háganlo los tres. Y cuando ya sean los tres, me envían su respuesta por el chat. Voy a activar el chat. Listo. Envíenme su respuesta por el chat, pero por favor, cuando están los tres hechos, hijitos. A ver. Gracias. Háganlo con paciencia. Háganlo con paciencia. Ya está. A ver, espero respuestas por el chat. Máximo común divisor de 48 y 128 utilizando los tres métodos. Clásico, de composición canónica y algoritmo de Euclides. A ver. Recuerden que yo coloco nota al alumnito que participa. Siempre. Ahorita estamos 17 alumnos. Avísenle. ¿Alguien sabe algo de Joseph Estrada y de Angelina Jiménez? Ángela Jiménez. Porque los dos no participan en la clase. Yo soy el número 90, profesor, Ángela Jiménez. Ángela Jiménez. Y, profe, profe, dime. Y si te salen, o sea, números seguiditos, o sea, que en toda la operación te salga dos o tres, cuatro. ¿Cómo así? No entendí. O sea, que nada más salga tres y le va a dar ese o cuatro y le va a dar el E. Sí, sí, no hay problema. Siempre y cuando, mi estimado Harry, tus, tu procedimiento está bien, hijito, es válido, es válido. Siempre y cuando esté bien tu procedimiento. Muy bien, Gabriel Roque. ¿Quién más? Son las cuatro por cuatro y seis, ¿no? Así es. A ver, ¿quién más por el chat? Acá tengo un chat más. Muy bien, William. Dime, Harry. Nada, el profe se levantó solo. Entonces tiene vida tu computadora. Muy bien, muy bien, hijito. A ver, ¿quién más, hijitos? Un minutito. En el algoritmo de Euclides, háganlo con paciencia. ¿Sí? Dividan bien. Recuerden que el algoritmo de Euclides, y lo voy a colocar acá, solamente sirve para hallar el máximo común divisor de dos números. ¿Ya? Copien ahí esa regla. El algoritmo de Euclides sirve solo, 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 para hallar el máximo común divisor de dos números. ¿Quién más a ver? Nadie más. ¿Lo hago yo entonces? Espera, profesor. Ya, espero, a ver, espero. A ver, acá tengo una respuesta. Muy bien, Aynara Díaz. Excelente, hace frío, la verdad. Bien, ahora sí, a ver, Aynara Díaz, muy bien, ¿quién más a ver? Vamos. A ver, vamos a ver, hijitos, ¿quién más a ver? Vamos, hijitos. ¿Quién más? A ver, vamos, hijitos, el sexto B, vamos, hijitos, vamos a poner las pilas. A ver, 30 segundos y comienzo a desarrollarlo. A ver, está papayita, ojo, máximo, dime. En el algoritmo de Euclides solo vamos a hacer uno con 48 y otro con 128, ¿no? No, no. Hijita, en el algoritmo de Euclides, mi estimada alumna, el 128 iría acá y el 48 iría acá, ¿sí? Y comienzo a dividir según lo que les he enseñado, ¿no? Recuerda que arriba es cociente, hija, y abajo es residuo, hijita. No te olvides, ¿ah? Dime, Harry. Sí, hijita. Dime, Harry. ¿Qué? dime. Listo, bueno, empezamos. A ver, Aarón, activa todo, hijito, por favor. Aarón, ¿me escuchas? Sí. Listo, a ver, Aarón, a ver, acá tengo un último chat. Muy bien, Chantal, a ver, listo, vamos a desactivar el chat. Muy bien, Chantal, a ver, a ver, Aarón, dime. Ojo, Aarón, máximo, común, divisor, máximo. A ver, dime, hijito, ¿qué tienen los dos? Mitad. ¿Cuánto es la mitad de 48? 24. ¿Mitad de 128? 64. Correcto, ¿qué tienen los dos a la vez? Mitad. ¿Cuánto es la mitad de 24, hijito? 12. ¿De 64? 32. ¿Qué tienen los dos a la vez? Mitad. Sigue. Seis. 16. ¿Qué tienen los dos? Mitad. ¿Mitad de seis, hijito? Tres. ¿Mitad de 16? Ocho. ¿Qué tienen los dos? ¿Tienen algo o ya no tienen nada? Ya no tienen nada los dos. Así es, correcto. Entonces, hijo, queda dos elevado a la cuánto, hijito? Aarón, ¿dos elevado a la qué? A la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, cuéntame. A la cuatro. ¿No? Correcto, dos a la cuatro, Aarón. Aarón, ¿y cuánto es dos a la cuatro? 16. dos a la cuatro. Correcto, Aarón, en conclusión, hijito, una pregunta facilita, en conclusión, Aarón, el máximo común divisor, utilizando el método clásico de 48 y 128, ¿cuánto es, Aarón? 16. Correcto, muy bien, Aarón, excelente, muy bien, voy a hacer que participe una mujercita, Chantal, activa el audio, por favor. Sí, profesor. Chantal, a ver, rapidito, tú eres una luna, hijita, inteligente, Chantal, Alarcón, dime, ¿qué tiene el 48? Mitad. ¿Cuánto es la mitad? Más rapidito, cuéntanos. 24. Sí, hijita. Mitad, 12. Sigue. Mitad, 6. ¿Qué más? Mitad, 3. ¿Qué más? Tercia, 3. Tercia de 3. Chantal, tercia de 3. 1. Listo, Chantal, me queda 2 elevado a la que, Chantal, cuéntame, 2 elevado a la que? Chantal, 2 elevado a la que? 2 a la cuarta. Y 3 a la que? Correcto, excelente, Chantal. Muy bien, Chantal, muchas gracias, chiquita, muy bien, Chantal. Voy a preguntar ahora a alguien que no haya participado, lo ha dicho poco, Sebastián Vera, active su audio. Profesor. Listo, Sebastián, el 128, ¿qué tiene? Chantal. Cuénteme. 64. Sigue, hijito. Mitad, 32. Sigue. Mitad, 16. Siga. Mitad, 8. Prosiga. Mitad, 4. Sigue, hijito. Mitad, 2. Finalmente. Mitad, 1. Listo, Sebastián, 2 elevado a la que resultaría? 2 a la séptima. Correcto, Sebastián, hijito, una pregunta, ¿cuál es la regla del máximo común divisor? Cuéntanos. La regla es que si hay dos números iguales, te quedas con el menor exponente. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, hijito, a ver, dinos otra vez. La regla es que si tienes dos números iguales, te quedas con el menor exponente. Correcto, si tengo dos bases iguales, utilizo el menor exponente. Correcto, mi estimado Sebastián, ¿cuál es la base que coloco? ¿Cuál es la base que se repite en los dos? 2 a la 4. 2 a la 4. ¿Por qué a la 4, Sebastián? Cuéntanos. Porque tiene el exponente menor. Correcto, Sebastián, una preguntita, ¿y por qué no bajo 3 a la 1? Cuéntanos. Porque no tiene uno igual. Correcto, muy bien, Sebastián, ¿y cuánto es 2 a la 4? 16. Entonces, Sebastián, una preguntita, una última pregunta, por lo tanto, Sebastián, ¿el máximo común divisor utilizando el método canónico de 48 y 128, cuánto es, hijito? 6. 16. Correcto, muy bien, Sebastián. Excelente, Sebastián Vera, lo máximo. Muy bien. Bien, vamos ahora a calcular el último método, el método del algoritmo de Euclides. A ver, para eso voy a preguntar a una mujercita. La mujercita va a ser, a ver, a ver, Génesis Aguilar, active el sodio, por favor. Sí, profesor. Génesis, tú sabes que primero se divide, ¿no? Vamos a dividir 128 entre 48. Dime, ¿cuánto sale? Se tendría que dividir por 2. Ya, lo divido entre 2. ¿2 por 48? 92. No, 92 no. 96. Correcto, ¿cuánto queda, hijita? ¿Cuánto queda, hijita? Correcto, listo. Ahora, te pregunto a ti, Génesis, hijita, el cociente es 2, ¿verdad? El cociente es 2. El cociente va acá arribita. ¿Y el residuo, cuánto me salió, Génesis? 32. Entonces, el 32 coloco acá bajito. Una preguntita, señorita, Génesis Aguilar. ¿Me salió el residuo 0? No. Entonces, ¿qué hago con el residuo? ¿A dónde lo paso? Al... lo paso a la esquina superior derecha, ¿verdad? Entonces, el 32 lo colocaría casi, ¿o no, Génesis? Sí. ¿Verdad? ¿Y sigo dividiendo o no, Génesis? Sí. Muy bien, gracias, Génesis. Correcto, muy bien, Génesis. Jacqueline Flores, active su audio. Jacqueline, active su audio. Jacqueline, no está la Jacqueline. Abigail, active su audio, hijito, hijita. Sí, profesor. Por si acaso, yo coloco orala, mírenme, ahí está mi registro, yo estoy colocando los orales, quien participa, ¿ya? A ver, a ver, Abigail, vamos a dividir ahora, Abigail, Abigail, poquito de bulla se escucha, creo que tu perrito también quiere participar. Sí, Muy bien, tu perrito también quiere aprender, creo, ¿verdad? A ver, a ver, Génesis, perdón, a ver, Abigail, vamos a dividir ahora 48 entre 32. A ver, Abigail, cuéntame, ¿cuántos están? Este... A ver, Abigail, activa tu audio. ¿Cuánto sale? Por uno, 32. Correcto, hijita, ¿y cuánto me sale la resta? 16. Correcto, Abigail, una preguntita, ¿este uno es cociente o es residuo? Cociente. Correcto, entonces, el cociente va arribita. Abigail, y en esta división, ¿cuánto es el residuo? 16. Correcto, Abigail, el residuo es 16, va acá. Abigail, una preguntita para ti, para que todos te escuchen. ¿Sigo con el método algoritmo de Euclides o me detengo? Sigue. ¿Por qué? Porque todavía no llega a ser cero. Correcto, Abigail, el 16, lo voy a pasar a la derecha. Muy bien, Abigail Urquiaga, excelente. Ahora un varón. El varón va a ser, a ver, vamos a preguntar, a ver, a un varón, que va a ser, a ver, a ver, vamos a preguntar, volvemos a la lista. William, active el audio, por favor. William, vamos a dividir ahora, vamos a dividir ahora el 32 con el 16, que lo estoy remarcando con un círculo negrito. A ver, lo voy a dividir acá al final contigo. A ver, mi estimado alumno, tengo acá 32 entre 16, cuénteme, ¿qué coloco? Profe, terminé. Un ratito, Harry, ¿qué coloco, William? Por dos. Dos, dos por 16. 32. Hijito, ¿qué queda acá? Cero. Listo, mi estimado alumno, cuénteme, ¿quién es el cociente en esta división? El dos. El dos, entonces el dos va arribita. ¿Y quién es el residuo? El cero. Correcto. Hijo, ¡oh casualidad! El residuo me salió cero, te pregunto, ¿acabó el método? Sí. Sí, ¿y cuál sería, hijito, el máximo común divisor? 16. ¿Por qué? ¿Qué dice la regla? ¿Cómo identifico el máximo común divisor? Cuando el residuo es cero, el número que está arriba del cero. Correcto, así es, muy bien. El número que está arriba del cero, ese, es el máximo común divisor. Y en este caso, si ustedes ven la gráfica, o ven la tabla, se dan cuenta que encima del cero, ¿quién está? Está el número 16. Por lo tanto, el 16 viene a ser el máximo común divisor. Hasta acá, hijitos, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Hijitos, ¿se entendió? ¿Hijitos, están vivos? Ah, muy bien, sí están vivos. Sí, ¿hijitos? A ver, hijitos, entonces ahorita... Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ahorita, ustedes me van a calcular en su cuadernito de aritmética, hayenme el mínimo común múltiplo, ya no de dos números, sino de tres, del 24, 36 y 96, con el método clásico y el método canónico. A ver, les doy dos minutitos. También está en la guía. Así es, correcto, porque esa es una comprobación que estamos haciendo en la guía. Hijitos, a ver, háganme, hijitos, de 24, 36 y 96. A ver, los espero. A ver, el alumno que lo hace, me escribe el chat privado, ya voy a activar el chat. Listo, el chat activo. Ojo, hágame, por favor, con los dos métodos. Con los dos. No se olviden la regla del mínimo común múltiplo. No se olviden que dice la regla, se copia todas las bases, se repitan o no, con su mayor exponente. Así dice la regla del mínimo común múltiplo. Un ratito, se quede que me voy a borrar acá, ¿no? Con rojo. Con rojo. Ya está. Ah, le quito con los dos métodos, ¿ya? Gracias. 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 Gabriel Roque, correcto. William, correcto. Ojo con los dos métodos. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Acá tengo otro chat. Pastor, en este método no se hace el método de... Muy bien, Tatiana. No, porque el método del algoritmo de Euclides, vuelvo a decirlo, el método del algoritmo de Euclides me sirve, y lo voy a copiar acá para que no se olviden. El método del algoritmo de Euclides, lo voy a copiar acá, sirve solamente... Ojo, sirve solamente para calcular el máximo común divisor de dos números. ¿Ya? Y en este caso, hijitos, del sexto B, estamos hallando el mínimo común múltiplo de tres. Entonces no se aplica Euclides, ¿ya? Muy bien. ¿Sí, William? Profesor, tampoco en el máximo común múltiplo, ¿no? Así es, correcto. Porque solamente máximo común divisor de tres números tampoco se aplica. Solamente se aplica máximo común divisor. A un ratito voy a bajar el audio, se escucha un poquito de volumen. Listo, ahora sí. Solamente se aplica, reitero, William y Aula. A ver, a ver, a ver. Acá se escucha un poquito de Gullia. A ver, hijito, Renatito, baja todo, hijito, se escucha Gullita. Ahora sí, repito. Se halla el algoritmo de Euclides solamente cuando son dos números y para calcular el máximo común divisor. Dígitos, muy bien. Voy a ver respuestas. Carmen Chantal, correcto. Carmen Cano, muy bien. ¿Quién más? A ver, vamos a ver acá. Acá hay más todavía. Vamos a ver quiénes más han enviado. Carmen Chantal, correcto. José, correcto. Muy bien, José García. ¿Quién más a ver, hijitos? ¿Quién más a ver? ¿Nadie más? ¿Nadie más, hijitos, del sexto B? Papayita, a ver, acá tengo un chat más. No puedo creer que ya son las doce y cuarto. Ah, sí, ya son, es cierto, ya son doce y cuarto, es verdad. Rapidito, mire, ni lo he sentido. Es cierto, hijito, ¿ah? Es cierto. Con ustedes, hijito, como ustedes participan, la hora se pasa volando. Muy bien, hijito. Ainara Díaz, muy bien. Lo que pasa es que ustedes, hijitos, y yo los felicito, ustedes participan bastante. Entonces, como ustedes participan, la hora se pasa volando. Mira, ya, 40 minutos y acaba la clase, rapidito. Y eso que van a dar su examen, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Van a dar su examen doce y cuarenta, hijito, ya, de lo que hagamos hoy. Así que 20 minutitos de clase más, que no falta nada, y luego hacemos su práctica, ya, de cinco preguntitas. ¿Alguien más? A ver. ¿Nadie más? Listo, entonces lo hacemos. A ver. Vamos a preguntar, a ver, a una alumnita que haya participado poco. A ver. A ver. Jacqueline Flores, active el audio, por favor. Jacqueline, activa tu audio, hijita. Creo que usted tiene problemas con el audio. Carmen, activa tu audio, hijita. Ya, profesor. Carmen, vamos a sacar mínimo común múltiplo de tres números. A ver, Carmen, ¿qué tiene al menos uno de ellos? Mitad. Doce, dieciocho, cuarenta y ocho. Perfecto. Doce, dieciocho, cuarenta y ocho. Mitad. Mitad. Seis, nueve, veinticuatro. ¿Qué más? Mitad. Tres, nueve, doce. ¿Qué más? Mitad. Tres, nueve, tres. No, mitad de doce no es tres. ¿Cuánto es la mitad de dos, hijita? No, profesor, tres, nueve, seis, perdón. Ah, y ahora sí. ¿Qué más, hijita? Mitad. Tres, nueve, tres. Correcto. ¿Qué más, hijita? Tercia, uno, tres, uno. Correcto. ¿Qué más, hijita? Tercia, uno, uno, uno. A ver, hijita, queda, ayúdame, queda dos elevado a la qué? Cuéntanos. Dos elevado a la quinta por tres elevado al cuadrado. Listo. Carmen, ¿cuánto es dos elevado a la cinco? Treinta y dos. ¿Y cuánto es tres al cuadrado? Nueve. Por lo tanto, hijita, ¿cuánto es treinta y dos por nueve? Doscientos ochenta y ocho. Correcto. En conclusión, Carmencita, una preguntita. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de veinticuatro, treinta y seis y el número noventa y seis, utilizando el método clásico, ¿cuánto sale, hijita? Doscientos ochenta y ocho. Correcto. Muy bien, Carmencita. Excelente. Perfecto. Un varón. Gracias, Carmencita. Excelente. Un varón, ¿qué va a ser? A ver, vamos a preguntar a ver a un varón. A ver. Vamos a preguntar a ver a... A ver. Renato Rojas, active su audio. ¿Renato? No está, Renato. A ver, vamos a preguntar a otro varón, entonces. Vamos a preguntar a ver a... Sí, profesor. A ver, José. Renato, ¿sí? ¿Ahora sí? Es que tenía problemas con mi audio. Ah, ya. Ya, Renato. A ver, hijito, ayúdame. Veinticuatro que tiene. Vamos a hacer el método de descomposición canónica. Veinticuatro que tiene, Renato. Actívate, oíjito. Mitad, profesor. Ya. Cuenta. ¿Cuánto sale? Doce. Listo. ¿Qué más? Más rapidito. Mitad. Sigue. Seis. Mitad. Tercia, tercia. ¿Tercia o tres? Tres. ¿El tres qué tiene, hijito? Tercia. ¿Cuánto es la tercia de tres? Uno. Listo. Hijito, me queda dos elevado a la qué? Al cubo. ¿Y tres elevado a la qué? A la uno. Correcto. Ahora, Renato, del treinta y seis. ¿Qué tiene el treinta y seis? Mitad. ¿Cuánto es? Más rapidito. Yo lo copio. Vamos. Dieciocho. Nueve. Pero tiene mitad, nueve. ¿Qué tiene el nueve? Tercia. Siga. Tres. Siga. Uno. Ah, bueno. Tiene tercia. Uno. Hijito, me queda dos elevado a la qué? Al cuadrado. ¿Y tres elevado a la qué? Al cuadrado. Correcto. Muy bien. Gracias, Renatito Rojas. Muy bien. Voy a preguntar ahora a una mujer. Hijito. La mujer va a ser, a ver... Vamos a preguntar a ver a una mujer. A ver... Megan, active el sodio, por favor. Sí, profesor. Noventa y seis. ¿Qué tiene? Mitad. Siga. Díctame, yo lo copio. Cuarenta y ocho. Mitad. Veinticuatro. Mitad. Doce. Mitad. Seis. Mitad. Tres. Tercia. Uno. Megan, me sale dos elevado a la qué? Dos elevado a la cinco. A la quinta. Y tres elevado a la cuánto? Tres a la uno. Megan, una preguntita. ¿Qué dice la regla del mínimo común múltiplo? Cuéntanos. Se pone el número con... No, se pone la base con el exponente mayor y... Ya, pero una preguntita. ¿Pero las bases, coloco todas las bases, se repitan o no? ¿O solamente coloco las que se repiten? Las que tienen exponente mayor. Aunque se repitan. Ya, pero... Ya, pero... Primero, Megan. Megan, primero las bases. Dime. ¿Qué bases coloco? ¿Las bases que se repitan o no? ¿O solamente coloco las bases que se repiten? Las que se repitan. Correcto. Entonces, dime. ¿La base dos la coloco o no? Abajito. ¿Por qué la coloco? Porque está repetida y sería... Correcto. Muy bien. Porque dice la regla que coloco porque se repita o no. Ahora, coloco el mayor exponente. Te pregunto, ¿cuál es el mayor exponente del dos? El cinco. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más, Megan? Te escucho. Tres a la dos. Tres a la dos. ¿Por qué coloco tres a la dos? Cuéntanos. ¿A qué se basa? Porque es el mayor exponente. Correcto. Megan, ¿cuánto es dos a la quinta o a la cinco? Treinta y dos a la quinta es treinta y dos. ¿Y tres al cuadrado? Nueve. ¿Cuánto es treinta y dos por nueve, Megan? Doscientos ochenta y ocho. En conclusión, Megan, una última preguntita. En conclusión, hijita, utilizando el método de la descomposición canónica, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Perdón, acá me equivoqué. Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo, Megan, de 24, 36 y 96? Doscientos ochenta y ocho. Correcto. Muy bien, Megan. Doscientos ochenta y ocho. Perfecto. Hasta acá. ¿Alguna duda, hijitos, de sexto B? ¿Alguna duda, hijitos? A ver, no los escucho. ¿Alguna duda? Chantal, Carmen, Matías. No, profesor. Muy bien. Ahora, antes de hacer el... Perfecto. Antes de hacer el siguiente ejercicio, no se olvide que ya sea con el método clásico. Ya sea con el método de la descomposición canónica, obviamente me tiene que salir lo mismo. Porque es el mismo ejercicio, solo que resuelto con diferentes métodos. Pero, hijos, la respuesta tiene que salir la misma. Y, hijitos, muy bien. A ver, hijitos, ahora me van a hacer ustedes en su casita. Hágame, a ver, hágame el de ahí. A ver, calcúlenme el máximo común divisor, ojo, ya no el mínimo, sino el máximo común divisor de 24, 36 y 96. A ver, activo chats. Me envían las respuestas por chat privado, por favor. Ojo, máximo común divisor. Máximo. Profesores de ejercicio y lo resolvimos. Hemos resuelto el mínimo. Ahora vamos a hacer el máximo. ¿Está bien? Ah, ya. El máximo. Acá está bien clarito, miren. El máximo. Dime. Profesor, he tenido un problemito con el internet que a mi lado se le desafió solo el internet y he perdido aplicación. ¿Podrían repetirlo? ¿De cuál, hijito? De esta parte. ¿De la anterior? ¿De la anterior, hijito? Hola. Sí, pero, no. Ah, ya, sí, profesor. Sí le escuché completo, solo que al final, al final, cuando ya estaba, cuando ya terminó, ahí nada más en el portal, profesor. Ah, ya, lo único, excelente, hijo. Lo único que dije, hijito, fue de que, fue lo siguiente, dije que, así lo haga con el método clásico, así lo haga con el método canónico, sale siempre lo mismo, hijito. Eso fue la conclusión que di al final. ¿Hijito? Gracias, profesor. Muy bien, hijito. Bien. Ahora, hijo, y aula, me van a hallar, ojo, ya no el mínimo, sino el máximo común divisor de tres números. Profesor, ¿cuáles son los números? Acá está en la pizarra. 24, 36, y 96. Ojo, máximo común divisor, no mínimo, máximo. A ver, ya tengo respuestas en el chat. A ver, denme 10 segunditos para colocar acá las rayitas. 10 segunditos, no más para colocar acá las rayitas. Ya está. A ver, ya está. Ya está. Y ya está. Ahora sí, veo respuestas en el chat. El chat está activo, por si acaso. Una respuesta. William. Correcto. Muy bien, William. ¿Quién más? A ver. ¿Puedo ir avanzando lo de la práctica? Sí. ¿Cuál práctica? ¿El examen? No, lo de la práctica de clase, de la guía. Ah, sí, claro, sí, sí, si deseas, hijito. Sí, si deseas, sí, sí, hijito. Sí, Génesis Aguilar, muy bien. Muy bien, Génesis Aguilar. Vamos a ver, acá tengo otra respuesta. Carmen, hay un pequeño error. Ya, profesor, ahorita lo corrijo. Muy bien. Ojo, máximo, común divisor, no mínimo, máximo. A ver. A ver, un ratito voy a dejar, un ratito voy a salir de acá por 10 segundos. Un ratito voy acá a hacer una cosita breve mientras me envían sus respuestas. Ya, a ver, un ratito. Vamos acá, listo. Un ratito, mientras envían sus respuestas, hijitos. Envíenme su respuesta al chat, por favor. Ahorita lo abro, ahorita lo abro el chat. Solo que quiero, estoy abriendo acá una página. Un ratito, un ratito, dénme 10 segundos. 10 segundos. Un ratito, dénme 10 segundos más, se los ruego. Ya está, un ratito. Ya está. Muy bien. No se olviden que hoy día van a dar una pequeña prueba dentro de unos 15 minutitos. No creo que más. Sí. A ver, muy bien. No se olviden calcular con los dos métodos, el método clásico y el método y el método de la descomposición canónica. ¿Ya? Muy bien, estamos acá haciendo algunas cosas. Dime, hijita, te escucho, Chantal. Chantal, yo lo estoy escribiendo por ahí. Mi respuesta ya llegó. Ahorita lo veo, no te preocupes. Ahorita lo veo, solamente que estoy acá. Muy bien. Ahorita lo veo. Sí, lo que pasa es que estoy acá. Estoy acá. Dime, hijita. Mío, también ya se escribió en el chat. No se preocupen, ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Solo que he estado ahorita viendo del examen para que todo esté ok. Listo. A ver, voy a compartir pantalla. Ya está. A ver, leo chats. A ver, vamos a calcular el chat. Perdón, vamos a abrir el chat. A ver, tengo bastantes mensajes. A ver, vamos a ver. A ver. William, correcto. Génesis, correcto. Chantal, correcto. Ainara, correcto. Chantal, Ainara, muy bien. Muy bien Ainara, muy bien Chantal. A ver, vamos a seguir. Carmen, correcto. Tatiana y Renato, correcto. Renato Rojas, correcto. ¿Qué más? A ver, vamos a bajar acá. José, correcto. José, Megan, correcto. José García, Megan, correcto. Muy bien. Gabriel y Sebastián, correcto. Muy bien, Gabriel Roque y Sebastián. Ya está. Listo. Bien. A ver, hijitos, ¿lo hacemos juntos? A ver, lo hacemos juntos. A ver, voy a pedir a ver que me apoye. A ver, hoy día una mujercita. A ver, Ainarita Díaz, active su audio, por favor. Sí, profesor. A ver, Ainara, dime hijita, 24, 36 y 96, ¿qué tienen los tres? Mitad. Listo. ¿Cuánto es la mitad de 24? 12. Sí, hijita. 18 y 48. Correcto. ¿Qué tienen los tres? A la vez. Mitad. 6, 9, 24. Correcto. ¿Qué tienen los tres? Tercia. Correcto, tienen tercia. Tercia de 6. 2. Tercia de 9. 3. Tercia de 24. 8. Hijita, ¿qué tienen los tres? ¿Tres? Ya nada. Correcto, entonces, Ainarita, ¿va a quedar 2 elevado a la qué? A la cuarta. Y 3 a la 1. ¿no? A la cuarta, ¿no? 2 a la qué? 2 al cuadrado. ¿Y 3 elevado a la qué? A la 1. Correcto, Ainara, ¿2 al cuadrado? 4. ¿Y 3 a la 1? 3. Ainara, ¿cuánto es 4 por 3? 12. Hijita, por lo tanto, cuéntame, el máximo común divisor. El máximo común divisor de 24, 36 y 96 y 96 es 12. Correcto. Muy bien, Ainara Díaz. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bien. Método de descomposición canónica. Un varón. El varón va a ser, a ver, vamos a preguntar a Vera, a ver, vamos a preguntar a Vera, Sebastián Vera, active su audígito. Sí, profesor. 24, ¿qué tiene? 12. Ya, pero tiene mitad, tercia, cuarta, cuéntame. ¿Mitad? Listo. Mitad de 24, 12. ¿Qué más, hijito? Mitad. Sigue, más rapidito. Mitad, 3. Tercia, 1. Entonces, mi estimado alumno, me va a quedar, 2 elevado a la qué, hijito? 2 elevado a la tercia, y 1 elevado a la 1. Al cubo, y 3 elevado a la 1. Correcto. Ahora, Sebastián, tú mismo, 36, ¿qué tiene? Mitad, 18. Mitad, 9. Tercia, 3. Tercia, 1. Entonces, Sebastián, me va a quedar, 2 elevado a la qué, cuéntanos. 2 elevado a la 2, 3 elevado a la 2. Correcto. Muy bien, Sebastián Vera, excelente. Voy a preguntar ahora a una mujercita. Va a participar ahora a ver, a ver, vamos a hacer que participe, a ver, Zayda Saldaña, active su audio, por favor. Sí, profesor. 96, ¿qué tiene? Cuéntanos. Mitad. Listo, ¿cuánto es? 48. A ver, ¿cuánto? 48. Correcto, ¿qué tiene 48, Zayda? Mitad. ¿Cuánto es la mitad de 48, chiquita? 24. Sigue, ¿qué más? Mitad, 12, mitad, 6, mitad, 3, tercia, 1. Entonces, Zayda, me va a quedar, 2 elevado a la qué, cuéntanos. 2 elevado a la 5. ¿Y 3 elevado a la qué? A la 1. Listo. Zayda, una preguntita. ¿Qué dice la regla? Cuéntanos, ¿qué dice la regla del máximo común divisor? A ver, cuéntanos, ¿qué dice? Que el número, el... ¿Qué dice la regla? A ver, lo dije, dije que lo apuntaran. ¿Qué dice la regla del máximo común divisor, Zayda? Cuéntanos. El divisor más, del número más alto, es el... No es tan exacto, por eso, hijito, un consejo de amigo, es importante copiar la regla. Yo lo he copiado hace 12 ejercicios. A ver, Zayda, nuevamente, ¿qué dice la regla? Exacta, tal cual, cuéntanos. Por eso, hijito, un consejo de amigo, todo lo que se copia en la, en este caso, en la laptop o en su celular, copienos la regla, bien clara. A ver, vamos a preguntar, a ver, Abigail, Abigail, ¿qué dice la regla del máximo común divisor? Sí, profesor. ¿Qué dice la regla del máximo común divisor? Se colocan los exponentes, las bases que se repiten con su menor exponente. Correcto, se colocan solamente las bases que se repiten con su menor exponente. Te pregunto, Abigail, ¿cuál es la base que se repite en los tres? El dos y el tres. Correcto, se repite en las tres el dos y se repite en las tres la base tres. Te pregunto, Abigail, ¿cuál es el exponente menor del dos? El dos. Correcto, el dos. Y Abigail, ¿y cuál es el exponente menor de la base tres azul? El uno. El uno, correcto. Entonces, Abigail, ¿dos al cuadrado? Cuatro. ¿Tres a la uno? Tres. Abigail, ¿cuatro por tres? Doce. Entonces, Abigail, te pregunto, hijita, por lo tanto, Abigail, ¿cuál es el máximo común divisor con el método de compusión canónica del 24, 36, 196? ¿Cuánto es, hijita? Doce. Doce. Correcto, Abigail. Muy bien. Perfecto. Muy bien, hijitos. Excelente. Hasta acá. ¿Alguna duda, hijitos? A ver, ¿alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? Hijitos, ¿se entendió alguna duda? Sí, se entendió. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? Sí. Correcto. Perfecto. Bien. Último ejercicio del tema de hoy antes de hacer el examen. A ver, atención, hijitos. Como ustedes ya están en sexto de primaria, gracias a Dios y a su esfuerzo de ustedes, este año van a aprender cinco propiedades que tiene el mínimo común y más clases. Les voy a enseñar la primera, la primera propiedad. La otra clase, el otro lunes, Dios mediante, les enseñaré las cuatro propiedades restantes. Voy a pedir que lea, William, la propiedad uno que está de fondo amarillo. Te escuchamos, William. Propiedad uno. Si tengo dos números y uno es divisible por otro, entonces el mínimo común, el máximo común divisor de ambos es el menor. Muy bien. A ver, vuelve a leer, hijito, por favor, te lo ruego. Si tengo dos números y uno es divisible por otro, entonces el máximo común divisor de ambos es el menor. Correcto. Muchas gracias, William. A ver, vamos a aplicar la propiedad que William ha dicho en el ejercicio uno, que es el ejercicio cinco, mejor dicho. Dice, aplicando la propiedad uno que William acaba de leer, haya el máximo común divisor de 544 y 68. A ver, ¿qué se hace? Aplicando la propiedad. Primero vamos a dividir, dice, ojo, estamos aplicando la propiedad uno. Divido. Profesor, ¿qué divido? Divido el número mayor entre el número menor. A ver, vamos a dividir 544 entre 68. A ver, una preguntita para todos. ¿Quién es el número menor? 68. 68. Correcto. 68 será el número menor y recontra obvio y el 544 será el número mayor. A ver, entonces vamos a dividir 544 entre 68. Pregunto, ¿cuánto es esa división? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuánto es la división, hijitos? A ver, ¿quién me lo dice? 8. 8. 8. Correcto. 8. Biscocho. Biscocho. Claro que sí. 8. Pregunto, 8 por 68 sale 544. Pregunto, ¿cuánto es el residuo? Cero. Cero. Correcto. El residuo es cero. Entonces, hijitos, como el residuo me ha salido cero, porque me ha salido cero, como ven ustedes, significa que la división, esta división, hijitos, esta división es una división exacta. Y como es una división exacta, significa que 544 y 68 son números que son divisibles. O sea, se pueden dividir exactamente. Entonces, dice la regla, la regla 1 que leyó muy bien su compañero William, dice que si tengo dos números y uno es divisible por otro, entonces el máximo común es el menor. Entonces, por lo tanto, hijitos, el máximo común divisor, dice la regla, es el número menor, dice. Entonces, pregunto al salón, a todos, por lo tanto, aplicando la regla, ¿cuál será el máximo común divisor de 544 y 68 si dice que es el menor? 68. Así es, la respuesta será 68, alternativa B. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Se entendió? Profesor, ¿y si con el 1 no sale exacto la división? Ah, esa es una muy buena pregunta. Sus compañeros de 6º A también me dijeron lo mismo y les voy a responder exactamente lo mismo. Si la división sale inexacta, o sea, si el residuo sale 1, 2, 3 o 4, etcétera, para hallar el máximo común divisor, obviamente, ya no voy a utilizar la propiedad 1. Profesor, entonces, ¿cómo hallo el máximo común divisor si el residuo no me sale 0? Fácil, para hallar el máximo común divisor, aplicarías los 3 métodos que te he enseñado hoy día. Aplicarías el método clásico, o el método de la descomposición canónica, o el método del algoritmo de Upli. ¿Sí? Entonces, repito, si no puedes aplicar la propiedad 1 porque no te salió exacta la división, entonces, ¿qué haces? Aplicas cualquiera de los 3 métodos que te he enseñado hoy día. Repito, ¿Cuáles son? Clásico, descomposición canónica y algoritmo de Upli. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Se entendió? Ese método aplica tanto para el mínimo común múltiplo y como para el máximo común divisor. ¿Cuál método, hijito? Es la propiedad 1. Ah, no. No, esa es una muy buena pregunta, hijito. La propiedad 1 sirve, como ven ustedes, solamente para calcular el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, repito, muy buena pregunta, y observación, hijo, la propiedad 1 solamente sirve, solamente sirve para calcular el máximo común divisor. ¿Me han entendido, hijitos? Sí, profesor. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, hijitos, de sexto B de primaria? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Sí, profesor. ¿Qué dices? Perfecto. Bien, hijitos. Sí, profesor. Entonces, muchachos, a ver, en este momento todos me entran a su classroom, hijitos, todos entran a su classroom, van a dar la pruebita que les prometí, va a durar 15 minutitos, hijitos, muy bien. A ver, voy a configurar acá también mi examen, estoy aquí que lo configuro para que comiencen a dar el examen. A ver, todavía no entren porque todavía está un poquito inactivo, les voy a avisar, hijitos, ah, muy bien, está que se carga, ahora sí, a ver. Está que se carga un ratito, hijitos, está que se carga. Bien, vayan entrando a su classroom, ah, vayan activando su cámara también, activen su cámara, hijitos, habla. profesor, me sale que todavía no está activo, ya no se está activo. Es que todavía no, claro, todavía no lo activo. Ahora sí, recién lo he activado. Bien, hijitos, a ver, creo que ya varios entraron, me parece, me parece genial. A ver, hijito, ah, perdón, antes que me olvide, dame 10 segundos, hijitos, voy a leer los alumnos que me han enviado sus tareas, son los siguientes, me han enviado su tarea los siguientes, lo digo rapidito, me han enviado su tarea de la fase 9, semana 1, me han enviado Chantal, William, Tatiana, Ainara, José, Arón, Renato, Gabriel Roque, Zayda, Megan, Harry, Abigail, Sebastián, y nadie más. Ellos son los alumnos que me han enviado la tarea de la fase 9, semana 1, hijitos. Bien, a ver, les explico rapidito, ah, no se olviden que las clases, o perdón, las tareas es hasta el 29 de junio, hijitos, a ver, al toque nomás. Hijitos, ya sé que algunos ya entraron, hagan clic acá, donde dice comprobando fase 10, semana 1, hijitos, hagan clic acá, comprobando fase 10, semana 1, ¿ya, hijitos? Hagan clic ahí, una vez que hacen clic ahí, hijitos, del sexto B, les va a aparecer esta pantallita, esta de acá, hagan clic acá, por favor, hagan clic acá, comprobando, ahí hagan clic acá, dime hijitos, dime. No se dice comprobando fase 10, semana 1, así es, ahí, ahí hagan clic, ahí, ahí, exactamente, ahí, correcto, hijitos, y una vez que hacen clic ahí, hijitos, les va a aparecer lo siguiente, por favor, igual que la semana pasada, llenan, hijitos, su correo electrónico, por favor, apellidos y nombres completos, y eligen grado, ¿no? En este caso, sexto B, hijitos, un consejo de amigo, léanlo bien, no se apuren, van a tener 15 minutos, una vez que están seguros, 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 de las cinco preguntitas, recién lo envías, hijitos, y ahí tú sabes cómo puedes ver tu nota, hijitos, muy bien, el examen empieza en 1, 2, 3, empezó, a verdad, a ver, este, Harry, Renato, Zayda y Aarón, activen su, su, su video, activen su cámara, Harry, Renato y Aarón, Harry, Renato, Aarón, activen su cámara, por favor, un consejo de amigo, lean bien, lean bien, hijitos, algunos alumitos de la, por apurarse en mandar, han salido jaladitos, por no leer bien, hijitos, leanlo bien, ¿ya? Bien, ya está, no se preocupen, que estoy acá tomando lista, ya estoy viendo quiénes están, no se preocupen que estoy acá tomando lista, Renato y Aarón, activen su video, Harry, activa tu video, activa tu cámara, Harry, muy bien, ya que el link naviga ahí, activa su video, su video, Gracias. 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 No se aloquen, no se apuren. Necesitamos todavía 12 minutos. Profesor, ya terminé A ver ¿Ya enviaste tu examen, Megan? Sí, profesor A ver, dame un minutito Para comprobar que ya me llegó Todavía no me llega Sí, ya me llegó, Megan Muy bien, Megan Hijita, ya puedes retirarte, Megan Excelente, hijita Dios te bendiga, hijita Ya me llegó A ver, los que ya me enviaron No se preocupen Yo voy a confirmar quién me llegó Ya me llegó de José Gracias, hijito Hasta luego, hijito Cuídate mucho Ya me llegó de Génesis Ya me llegó de Chantal Ya me llegó de Tatiana Los que ya acabaron, hijitos Ya pueden irse Ya me llegó de Sebastián Ya me llegó de Matías Profesor Ya, hijito Cuídense, hijita Profesor, leí Está bien, mis Está bien Profesor Sí, ya me llegó Profesor No, profesor Cuídense A ver, vamos a guardar silencio Porque estamos en examen Mijitos Muy bien Profesor Cuídense De igual manera, hijito De igual manera, hijito Muy bien Profesor, ya le envió Muy bien, sí No se preocupen Yo les voy a decir Ya me llegó William Muy bien Aquí, profesor Cuídense 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 A ver Renato Hazlo solito Renato Renato Hazlo solito Hijo Renato Renato A ver Baja tu cámara Un poquito Renato Porque no te veo Renato Ahí está Ahora sí Renato Chévere Jaqueline Flores Es mi hijita Profesor ¿Me escucha? Sí Sí, hijita Ya me llegó Tu examen Ya le mandé Sí Ya me llegó Ya me llegó Gracias Chao Cuídense Chao Cuídense Vamos Carmen con el examen Carmen Vamos Harry Harry ¿Ya me llegó Tu examen? Consejo De amigo Revisen Bien El examen Está para Un 20 Chao Profe Ya terminé Muy bien Correcto Ya hijito Ainarita Ya me llegó Tu examen Cuídense Profe Cha Profesor Cha Hijito Cuídense Hijito Que lo bendiga Hijito Cuídense ¿Por qué No? Profe Ya le envié Mi examen Ya me llegó De Carmen Ya me llegó De Abigail Correcto Ya Gracias Gracias Cuídense Cuídense Chao Chao Cuídense 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 Yo me puedo Retirar De mi No Coge Mi correo No lo pueden Mirar No te entendí Gabriel Profesor Yo ya Lo hice Todo el examen Eso es lo que No lo quiere Coger Ni correo Electrónico Dice la dirección No es válida Y en otras Saúl Renato Gabriel ¿Quién me está Hablando? Gabriel o Renato? Sí Profesor Gabriel Roque Gabriel Ah Seguramente Gabriel Seguramente Estás Que Estás Que Sí Sí Renato Ya me llegó Dijito Gabriel Seguramente Estás Que Utilizas Un 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 Correo Electrónico Incorrecto No Profesor Porque No te las hablo Así Si me sale Profesor Cuando lo hago Así Sale bien Profesor Porque Gabriel Roque No No me llega Tu examen Gabriel De todos Tus compañitos Me llegan ¿Te sale Correo Inválido? Sí Profesor Pero el examen Yo lo terminé Todavía no lo pude enviar Por eso de ahí Porque dice Esta pregunta Está obligatoria Ah Entonces Por eso Tienes que colocar Hijito Tu correo Electrónico Correcto Profesor Me dijo Híjita Híjita Ya se puede Retir Híjita Cuídate Híjita Hasta la próxima Semana Si Dios quiere Híjita Cuídate Muy bien Híjita Muy bien Profesor ¿Le puedo decir Al final Las respuestas? Al final No No envíalo Porque yo Lo tengo que tener Como prueba Envíalo Tu correo De lectura En el viejito Aarón Aarón No está Vamos Gabriel Gabriel Roque Vamos hijo Envíalo Es el mismo Correo Gabriel De tu Es el mismo Correo Híjito De tu De tu De tu Classroom El mismo Sí profesor Ya lo hice Ahorita lo envío Ya le encontré Cuál era la solución Ah ¿Cuál era la solución? Cuéntame Profesor Le he tenido que buscar En otras autoevaluaciones Copiarlo Y pegarlo Claro Correcto Profesor Dime hijito Dime De la De la tarea Del número 7 La última No me sale No te preocupes Renato A ver 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 Renato 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 Te ayudo De las 7 Mises Sí profesor Ya hijito Igual De las 7 Mises De las 7 Que de la De la fase 2 No hijito Renato Renato De la fase 2 Sí profesor Sexto Voy a ver Voy a ver Lo estoy abriendo A ver Aarón ¿Me escuchas? Aarón González Zapata ¿Me escuchas? Sí profesor Estoy a punto De acabar Ah ya Hijito ¿Puedes prender Tu video Hijito? Ah muy bien Así Siempre Aarón Cuando dan Examen Siempre Hijito Con video Prendido Hijito Muy bien Renato Renato Te respondo Profesor Ya lo envié A ver Sí Muy bien Aarón Perfecto Yo me llevo Hijito Correcto Muy hijito Muy hijito Cuídate Hijito A ver Renato Hijito ¿Me escuchas? Renato ¿Me escuchas? Sí profesor Renato Mira A ver Voy a compartir pantalla El ejercicio 7 Es el de acá No sé si lo ves Renato ¿Lo ves el ejercicio? Sí profesor Este ejercicio Sale hijito Sale hijito Obtén el número De ceros Que debe tener 9000 Para que tenga 27 divisores Ese es el ejercicio Hijito ¿Sí sale? Ah ya Gracias Hijito Hijito